Sí, me parece que es una de las opciones. Márquez también, otro futbolista importante para este conjunto local. Veremos por quién se decide. Y más aún, y creo que también más importante, quién saca. Porque será momento de tomar riesgos, lo veremos. Cuidado, esta puede ser. Viene más gorro, más gorro, más gorro, más gorro. ¡La pega! ¡Y se arma la jarana! ¡Gol! ¡Gol de Mineros! ¡Gol del camiseta número 7! Los locales están arriba en el marcador. Es más gorro, se encuentra solito dentro del área. Y pone el primero en el partido, Isra. Sí, caray, no quisiéramos decirlo. Pero la verdad es que me parece que es una gran jugada, evidentemente, de más gorro. Que se filtra, llega hasta la línea final y saca el tiro, ¿no? Creo, creo que cuenta con una colaboración muy, muy grande de Andrés Sánchez, el guardameta.